El despertar de Shanna parte 2. Esta es la segunda parte del análisis de este episodio partido, así que si no viste el primero te recomiendo verlo, que te lo dejaré por aquí arriba o en la descripción. El episodio comienza donde lo dejaron en el anterior. Jeremy y los demás dan por terminado el ataque de Shanna y hacen vida normal, pero la torre sigue activada. Que por cierto me acabo de dar cuenta que en el ataque de Shanna del primer episodio se termina cuando Odd corta un cable nada más, y realmente no tiene sentido porque todos sabemos que no funciona así la cosa. Pero bueno, volviendo a esta parte 2, Shanna procede a lanzar un segundo ataque, y mientras nuestros guerreros quieren darse cuenta y van a la fábrica para desactivar la torre, hay algunos planos de Aelita dignos de comentar, para meterme con ella sobre todo porque como para no hacerlo. ¿Recuerdas que la torre activada estaba en el sector del hielo? Pues Aelita viaja al sector montañoso, supongo que porque aún no sabe utilizar viajes entre sectores, y se encuentra con un monstruo del cual se esconde ante él. Digo yo que si te encuentras con un monstruo de frente nada más salir de la torre, ¿no sería lo más lógico volver a entrar para estar más segura? Si es que está ahí, joder, no tienes excusa, está a un par de pasos. Pero esto no es lo peor de todo, no solo decide huir en vez de meterse de nuevo a la torre, sino que además se le ocurre tirarse al vacío sin ver qué mierda hay debajo. Que no sé vosotros, pero yo no lo haría. Claro, normal que luego Jeremy le diga esto. ¿Por qué has salido de la torre? ¿Estás loca? Ya terminando con Aelita, le toca a Yumi. Voy al gimnasio a luchar con un random que conocí ayer. Ah, pero deciden llevarme a un laboratorio con un superordinador, una IA peligrosa que nos quiere matar, y que tienen que jugarse la vida para salvar el mundo. Y a mí, se me ocurre la idea de decir que yo también voy. Yo sin embargo hubiera pensado que esta wea no va conmigo, no hubiera entrado al escáner por precaución, y me hubiera quedado de espectador a ver cómo fluía la situación. Y que efectivamente, como te dije en el vídeo anterior, cuando virtualizan a Yumi por primera vez, el superordinador no pita modo alerta. En un mundo virtual. Tranquila, ya te acostumbrarás. Daos prisa, Maya os necesita, está en peligro. Bueno, ¡vamos allá! No entiendo cómo saben dónde tienen que ir en su busca si Jeremy no les ha dado coordenadas todavía. En este clip, no tiene sentido que salgan burbujas del agua cuando este bicho se sumerge, porque esto se produce cuando expulsas aire debajo del agua. Y que yo sepa, estas criaturas no pueden respirar. Que ya sé que las burbujitas son para darle a entender al espectador que el bicho se ahogó. No vengas de listo a comentármelo. ¡Eh, Odd! Creo que tengo un buen ejemplo para tu trabajo de electroquímica. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Un buen monstruo eléctrico. Juraría que este plano pertenece al estudio de animación de la primera temporada, ¿no? Quiero decir, mismo plano, distinto estilo artístico. Juzga tú mismo. Y ahora, un par de clips de la pelea. ¡Venga, lárgate, cangrejito, que va a subir la marea! Malísimos ambos. ¿Cómo mierda pueden fallar esa distancia? ¿Lo intentamos? ¿Cómo que si lo intentamos? ¿Pero cuándo han tenido tiempo de planear eso? Y ojo, atentos a esto. Ulrich ha sido desvirtualizado sin recibir ni un láser. A esto, súmale que hace unos minutos, la cucaracha que persigue a Elita por el tobogán se destruye solo habiéndose golpeado contra la pared. ¿Podría esto confirmar que los golpes físicos también pueden desvirtualizar? ¿Y no solo los golpes de los láseres? ¿O a los monstruos golpeándoles en el ojo de Shanna? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¡Dios, qué maldita traidora! Lo peor es que ella al principio del episodio dice que sí que quiere ir a Lyoko. Si al menos fuésemos tres, pero así sí le da miedo. ¿Qué? De eso nada. Yo quiero ir con vosotros a Lyoko, pero cuando acabe el entrenamiento de animadoras... Perdón, me acabo de dar cuenta de que esto no es un error del episodio, pero me dejé llevar por lo repulsiva que es. Y con esto ya estaría. En el próximo vídeo empezamos la temporada 1 de verdad. Y te dejo por aquí en pantalla el vídeo anterior por si no me has hecho caso en ir a ver la parte 1. Te doy otra oportunidad. Ahora sí, chao.